Yo quiero decirle, señora ministra, mire, ustedes ni siquiera son capaces de contar a los muertos. Por lo menos ríndanles el homenaje póstumo de averiguar por qué murieron. No de qué murieron, que eso sí lo sabemos. Por qué murieron. Su discurso no lo merece un país que está confinado intentando salvar vidas. Es un discurso que desacredita absolutamente la posición de su grupo. Y le digo más, señora Álvarez, no creo que la gran parte de los miembros de su partido y de su grupo piensen como piensa usted. Usted está en una competición con sus socios en Comunidades Autónomas de Vox. Y le aseguro que no va a poder decir un insulto más grande que el que dijo uno de los portavoces respecto a la pandemia y la eutanasia. No pueden ustedes competir en ese terreno. ¿Qué está usted queriendo insinuar? ¿Que cuando las comunidades autónomas rinden cuenta al ministro de Sanidad están mintiendo? ¿Qué está usted queriendo insinuar? ¿Usted quiere hacerle ahora también el trabajo a la comisión del Senado que se reúne? Ya se ha reunido muchas veces explicando, intentando aclarar la situación sanitaria. ¿Enmienda usted la plana?